Él se llamaba Julio, tenía 18 años. Fue excombatiente de Malvinas y era amigo muy cercano a mi mamá. Se fue obligado como muchos otros soldados. La historia que llegó a contarle a mi mamá fueron más palabras que la historia. Cuando volvió de la guerra se perdió dos meses. En esos dos meses su familia lo buscó muchísimo hasta que lo encontró y en las dos semanas que estuvo vivo cruzó un par de palabras con mi mamá. Y solo le dijo que vio morir muchos amigos y conocidos cercanos y eso lo dejó muy marcado. Le dejó muchas marcas, no solo físicas sino también psicológicas. Cuando se terminó la guerra él volvió, pero volvió con una granada. La cual usó para suicidarse dos semanas después de estar dos meses perdido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video